todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita si así me miro de tío como me voy a mirar de abuelo este se llama yancarlo y éste se llama es muy sangrón ya se la quitaste vamos al jardín él no va a ir porque él se porta mal verdad pero quién va a ir al jardín tú sí verdad vamos a ver qué día mis hijos tienen un nietecillo que me traigan aquí hombre lo que diga la gente yo lo mantengo ustedes no se digan en qué va a decir la gente acabó todo el mundo la gente va a hablar por favor